No, bien, con una dinámica, con muchas cosas para hacer, con muchos sueños yo también ingresando para hacer, yo vengo de una formación del Ejecutivo, así que me siento muy cómodo y con muchas ganas de hacer cosas, de gestionar, acá principalmente hay que tratar de gestionar lo más que se pueda en Buenos Aires, los IPPB dependen mucho de los planes nacionales de vivienda, y bueno, ese es uno de los roles que tenemos que tener, aquellos que tenemos la responsabilidad de llevar adelante lo que es las políticas de vivienda en cada provincia. Es así que, bueno, rápidamente nos pusimos en contacto también con nuevas autoridades nacionales para ver qué política tenían respecto a vivienda. Ahora en este cambio de gobierno, ¿no? En este cambio de gobierno. Si bien había muchas cosas ya canalizadas con el gobierno anterior, parte de lo que teníamos que ver, qué tendencia tenía este gobierno frente a la demanda habitacional, que todos conocemos que no solamente en Río Negro, en la Argentina hay. Así que, bueno, en ese sentido, si hay algo que me dedico pleno, es tratar de rápidamente tener lo que requieran para poder tener una respuesta favorable para los renegrinos. Es una de las preocupaciones, ¿no es cierto?, del gobierno, del tema habitacional en la provincia. Sí, yo creo que ha demostrado capacidad en estos cuatro años de gestión, creo que ha superado la media, la normal, de lo que ha sido en lo que hay ejecución de viviendas. En estos cuatro años, alrededor de 3.300 viviendas se llevan realizadas y algunas que estamos próximos a entregar. Y estamos también con algunas licitaciones, 600 viviendas ya adjudicadas a empresas, que es una de las gestiones que estoy llevando adelante a iniciarse, más 200 que fueron licitadas en el mes de diciembre, y todas distribuidas por todas las ciudades de Río Negro. Acá muchas veces se ha dicho, y el gobernador lo ha expresado así, que no hay distinción de municipios, acá lo que se ve la demanda, la necesidad de la gente, y en eso un poco nosotros, en el listado, por la inscripción que tenemos de cada localidad, vamos viendo principalmente qué localidades están con una demanda insatisfecha de lo que es vivienda. Jorge, ¿y cómo es eso de los listados? ¿Es el que primero aparece en la oficina del IPPB y dice, yo tengo una familia, dos hijos, o estoy solo, o somos un matrimonio, no tenemos casa, o se canaliza por intermedio de algún sindicato, de algún grupo, de alguna organización? Este gobierno ha fortalecido mucho ese canal, justamente de que se agrupen en cooperativas, en sindicatos, en gremios. Lo que yo te decía, el listado nos marca la demanda, la necesidad. Más allá de esto, tenemos los listados, en algún momento cubierto con los gremios que han presentado, o sociedades intermedias, su pedido, nosotros lo que hacemos es recurrir al listado, y ese listado, en caso de haber algún sobrante de viviendas en alguna ejecución que tuvimos, hacemos justamente un sorteo con escribano público para hacerlo lo más transparente posible. Hay que tener en cuenta, y esto es algo que ahora voy a hacer notificar a todas las sociedades intermedias, como los municipios, que sigue vigente una ley que tiene que cubrirse el 10% de las viviendas construidas para discapacitados. Eso es algo que sí me he encontrado, que en muchos casos, justamente por haber cubierto mucho con sociedades, con cooperativas, ese cupo no se estaba cumpliendo, y he tenido que cumplir con la justicia, porque así me lo han requerido. ¿Se tiene en cuenta para otorgar una casa la cantidad de años que uno tiene de residente en una ciudad? Lo digo por ciudades como San Carlos de Bariloche, con una problemática tremenda de cantidad de gente que llega a vivir, o temporariamente, o vecinos de Chile que llegan, o de la línea sur que se quedan sin trabajo en una época dura del año y se van a Bariloche. ¿Cómo es eso? Sí, fundamentalmente la residencia es el lugar donde están pidiendo la vivienda. Puede darse casos que no han pedido en una ciudad y no han tenido la residencia de esa ciudad. O sea, priorizamos a aquel que pensó quedarse en esa ciudad con su familia y está buscando el recurso de una vivienda. ¿Tiene que tener cierta cantidad de años? De años, y también en los requisitos de los programas nacionales, federales, también tiene que tener un cierto ingreso, ¿no? Que ronda hoy en los 6.000 pesos aproximadamente, del grupo familiar. Por eso también esto es lo que yo digo, y a veces lo hablo en la justicia, los programas federales abarcan una franja social, y hay una franja social fuera del sistema, que en eso tenemos que ver mucho las políticas que llevamos nosotros adelante, que tenemos programas propios, la provincia, como el programa Habitar, como Casa Propia, que enfoca justamente a situaciones de riesgo, situaciones que realmente familias que no pueden incorporarse a un programa federal, por lo que te dije, y bueno, canalizamos ahí. ¿Cuál es el grado de morosidad en la provincia para todos aquellos adjudicatarios? Todo esto se habla mucho, del grado de morosidad, y yo creo que acá lo hemos visto en programas que hemos llevado adelante, uno que se acaba de terminar recientemente, hemos tenido mucho éxito en la recaudación. La gente está agradecida, quiere ir a pagar porque tiene su casa. Yo creo que para ahí no falta de comunicación. Cuando vamos puerta a puerta, hacemos estas campañas, la gente adapta, porque tengan claro que estas viviendas se financian en 300 meses, por lo tanto las últimas cuotas son realmente insignificantes. Y cuando uno le explica que puede cancelar su casa por ahí con un valor que ni se lo imaginaban, no tiene ni el valor de la motito que a lo mejor tiene la puerta. Por un lado es malo decir esto, porque quiere decir que uno siempre está presagiando que va a haber inflación. Sí, pero creo que en esto es bueno que la gente termine algo que comenzó, que se sienta que es de ella, y que además podamos entregar el título. Esto es una de las cosas que estoy cambiando, quiero rápidamente dar los títulos de propiedad, en última quedarlos sujetos a una hipoteca, pero lo más importante es dar la vivienda y el título, si no estamos incompletos. Para esto había que esperar que se terminara de pagar. Había que esperar o bien cumplir una cierta etapa. A un cierto porcentaje. Que por ahí los desconocían. Entonces tenemos que acercarnos hacia el vecino, hablarle, mostrarle, y realmente las campañas que hemos hecho han sido exitosas. Hemos mostrado en los últimos meses un crecimiento en la recaudación muy importante, que eso nos permite un poco... Volver a reinvertir. Exacto, con estos programas de vivienda que yo te estoy diciendo. ¿Cuántas delegaciones hay en Río Negro? ¿Cómo se puede acercar la gente? Hay 18 delegaciones. Por supuesto, en cada delegación tenemos una atención, ya sea social, técnica. La escala o el tamaño de esa delegación, por supuesto, se debe a la ciudad en donde está, en donde tenemos mayores habitantes. Y prácticamente cada delegación merece de un seguimiento en todo aspecto. Tenemos consultas de todo tipo. Ahora justamente una de las cosas que voy a llevar adelante es una capacitación a todo el personal de las delegaciones para que no queden dudas, que no tengan que recurrir a Vienma, que es la parte del edificio central, y que podamos brindar calidad en el servicio de prestación hacia el vecino. Así que no es poca cosa, como siempre digo, un río negro que de una delegación a la otra, estamos hablando de 1.200 kilómetros, recorrerla y lleva su tiempo. ¿De qué región o desde qué ciudades vienen las principales demandas? Y Validoche es una de las ciudades que realmente ha impactado en los últimos tiempos con asentamientos espontáneos que sorprenden. Le ha sorprendido a las nuevas autoridades nacionales. Bueno, en la capital de la provincia hace unas semanas veíamos también un gran listado de inscriptos. Sí, pero creo que en esto también hay que entender, pasa algo que uno tiene que resaltar. El problema casi empieza a surgir después del 2003 cuando las tierras urbanas, el suelo urbano sigue a ser prohibitivo para cualquier franja social de la cual estamos hablando. Comprar un terreno es inalcanzable. Hoy en cada franja es muy difícil alcanzarlo. En los valles, en la zona de los valles, no hay un terreno menor a los 22.000 dólares. Y en esto, ¿qué hace? Que se perjudica, impacta automáticamente a no comenzarse una casa de a poquito. Se estabiliza ahí porque la persona no puede llegar al terreno. Y esto es algo que me ha encargado el gobernador de tratar de hacer una política de acceso a la tierra también. O sea, tratar de que la gente pueda agruparse, pueda comprar suelo urbano sin servicios, que es mucho más económico, y ahí estar el Estado presente de la mano con el municipio. Acordar y acompañarlos para la infraestructura y llegar al terreno. Jorge, habló del gobernador, del gobierno, de la parte gubernamental, y el otro día mirando un listado precisamente de, en relación, cantidad de población a cantidad de casas que se han entregado, Río Negro está entre las primeras. Sí, más o menos rondan las 43.000 viviendas desde la historia de los IPPB, en el caso de Río Negro. Ha pasado etapas que, obviamente, no hubo programas. La época del 90 en sí fue una época que no hubo programas nacionales, como los hubo después del 2003. El plan federal nace en el 2003. Y a partir de ahí, bueno, con diferentes frentes, porque también hubo acompañamiento de programas que justamente está analizando el actual gobierno, de llevar programas de viviendas por autoconstrucción, por cooperativas, bueno, eso es algo que realmente ayuda mucho a esto que estoy diciendo. Si uno tiene el terreno, puede hacerse la propia vivienda. Pero nos deja tranquilos que va a seguir, que va a proseguir. No es que cambió el gobierno y dijeron, bueno, basta de casas federales o de planes o de reglación con las provincias. No, ahora nosotros justamente estamos con 1.800 viviendas haciendo las gestiones para ver si ese cupo no los aceptan, porque ese cupo en un momento el gobierno anterior nos lo había habilitado. Y estamos llevando 1.800 viviendas de diferentes puntos de la provincia a través de organizaciones. Y, bueno, esperemos que sean aceptadas. Por lo menos estamos haciendo los deberes que nos están pidiendo. Muy bien, Jorge, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes por darme este espacio y poderle comunicar a la gente. Libertad total, entonces la gente puede acercarse a cualquier oficina del IPPB. Sí, sí. Para consultar por lo menos y arrancar con nuestro amigo. Totalmente. Gracias, Jorge, buen regreso. Muchísimas gracias. Gracias. El interventor del IPPB hablando de diversos temas. Así es. Por supuesto, todos que le preocupan a la gente que está del otro lado. Totalmente. Hinchas de Gimnasia de la Plata, nos olvidamos de hablar de fútbol. Noblemos de fútbol. Que dijo que era del lobo. Muy bien, hacemos la pausa. Pausa, ya volvemos con más información. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.